Rishpishkei y Rikkanokchilala Así que chakaya bau'ih Dios konojele kanima Hermanos, me acompañan con la nota Por favor, cantemos este precioso alabanza Dice, la dulce presencia de Dios Está en este lugar Usa sus manos conmigo Usa tus manos conmigo Vamos cantándole a Cristo con gozo Aleluya Santo Santo La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros Se va a derramar La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros Se va a derramar Solamente alabale con el corazón Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale con el corazón A su nombre Alguien dice aleluya Alguien dice gloria a Dios Gracias Jesús Amamos su presencia Si quieres sentir la presencia de Dios Así como yo Así como yo Levanta tus manos y abre tu boca y alabial Señor Si quieres sentir la presencia de Dios Si quieres sentir la presencia de Dios Así como yo Levanta tus manos y abre tu boca y alabial Señor Ahora levanta sus manos conmigo y diga Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale con el corazón Amén Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús Déselo con todo su corazón en esta noche En la misma nota dice este alabanza Sin ti yo no puedo vivir Cante conmigo Use sus manos para glorificar a Cristo Jesús Aleluya ¿Cierto? Si señor Reconocemos que sin tu presencia nada somos Jesús Por tu eres santo Jesús Aleluya Señor Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti La vida se me va Porque Tú eres mi Jesús 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 Ayúdame a seguir Aquí No hay en nada que buscar No hay en nada que buscar Porque Todo, todo es bandida Jesús Jesús Ayúdame a seguir Yo quiero Un día estar allá Señor Jesús Jesús Ayúdanos cada día Para ser tu fiel Para que un día Podamos contemplar Tu rostro Oh Te alabo mi Señor Tú eres digno Jesús Digno de toda la valencia Sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti Que la vida sirva Por que Por que Tú eres digno Jesús Ayúdame a seguir 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 Yo quiero Un día estar allá Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien puede decir Amén Alguien dice Aleluya Aleluya El anotador Vamos a cantar Los coros Por favor Cantemos con todo Nuestro corazón ¿Cuántos amamos la presencia del Señor? Yo creo Yo creo que no hemos venido Por casualidad No hemos venido Solo para ver Sino que hemos venido Para aprovechar bien El tiempo En esta noche Aprovechar bien El tiempo Cierra tus ojos Conmigo Por favor Cerremos nuestros ojos Pero creer que está en medio nuestro En espíritu y en verdad Cierra tus ojos conmigo Y cantamos con gozo Con libertad Vengo a cantarle a Él Con cantos de gratitud Vamos a tus manos conmigo Vamos cantándole a Cristo con gozo Aleluya Aleluya Oh, que alabo amado Que alabo Cristo con todo mi corazón Vengo a cantarle a Cristo con gozo Vengo a cantarle a Él Con su sangre a Él Con su sangre a Él Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me alzaron Gracias te doy Señor Dime gracias, gracias Jesús Que le ha dado su vida por ti Por mí en la cruz Por gracias somos salvos Oh, tu presencia es en mí Aunque yo le pido mi corazón Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Porque tú me da valor Porque tú me das poder Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 Señor ¡Señor! 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 ¡Aquí te vemos! ¡Si todo tu tiempo puede hablar de vida y de vida! ¡Ada! 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 ¡Ada Ayúdame, 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 ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder, excelencia de Dios Ayúdame con tu poder, excelencia de Dios Lléname con tu poder, más, eso Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder El Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! Llénate de la presencia de Dios Llénate de la gloria de Él Llénate, 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 llénate más Eso iglesia, vamos Más Eso Poder, poder, poder y de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Está para sanar, está para ayudar Llénate, 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 llénate Llénate, 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 llena, 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 ll Gloria al que salva, Gloria al que reina, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Mi Cristo vive, mi Cristo viene, mi Cristo salva, mi Cristo reina Gloria al que vive, Gloria al que viene De la libertad que te llene, de la libertad que te llene, de la libertad que te llene, que te llene en esta noche, reciba Reciba su gloria, reciba su presencia, eso habla, 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 habla con Él, habla con Él Gloria a Dios Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Solo habla, solo habla, solo habla con Él en esta noche